¿Qué tal Jacobo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Gusto saludarte como siempre. Igualmente, gracias. Siempre es un gusto venir a La Onda con mis amigos los Menonitas. No, pues ya sabe que aquí lo esperamos del diario, del diario. Gracias por venir. Ya no voy a querer salir de aquí. Memo, ¿cómo andamos? Aquí andamos bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Jacomo? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Sí, no, pues gracias, gracias por recibirme. ¿Por qué tienen tanto equipo aquí en estos vehículos? ¿A dónde van? Mira, todos esos viajes van a Mechor Ocampo. Es un apoyo ahí. Es un apoyo aquí que tiene ahí y vamos a llevar todo eso a Mechor Ocampo. Y ellos van a entregar de aquí en ocho días. El próximo semana, viernes, van a entregar ahí los clientes todos esos productos. Ok. Memo, ¿esto es un apoyo, pues, del gobierno? Es un apoyo del gobierno del municipio de Mechor Ocampo. El presidente ahí da una parte y el campesino otra parte y beneficia a todos los de ahí del rancho, todos los de ahí alrededor de Mechor Ocampo. Este es un viaje que vamos a llevar mañana y van a ser, por decir, son como 10 viajes que le vamos a llevar allí a Mechor Ocampo. Pues es mucha gente que va, que ahí le está ayudando al presidente, le está ayudando allí a Mechor Ocampo. ¿Y qué los motivó a comprarle aquí a estos menonitas en particular? Los buenos precios, amigo. ¿Sí? Sí, obvio. El servicio. El servicio, la calidad de los empleados. Gran parte de la mercancía que llevan ustedes la fabrican aquí, ¿verdad? Lo que vamos a entregar allí son pesebres, rastras, rastrillos. ¿Y plumas? Plumas, pipas de agua, camabajas, ganaderas. ¿Crepas? Crepas, eso sí, todo lo fabricamos aquí. Lo que vamos a entregar allí y lo que no fabricamos aquí son las cortadoras. Las cortadoras y luego las prensas con básculas. Las prensas, eso sí, fabricamos otros, pero las básculas, eso sí, compramos. Y nosotros lo ponemos ahí, la báscula. Ok. Ok, muchachos. Como ahora esto que el gobierno lo entrega, tengo entendido, pues, de que el beneficiario paga una parte y el gobierno le subsidió una parte. Así es. Pero en caso de que algo ocurriera, alguna garantía, eso lo atienden ustedes, supongo, ¿no? Así es. Bueno, nosotros sí damos garantía. Si es una falla de fábrica o algo, ahí sí damos garantía luego, luego. Pero en veces, si es una camabaja de 3 toneladas y lo echan hasta 6 toneladas, 5 o 6 toneladas, ¿verdad? Pues ahí sí no tiene garantía. Y luego también las carteras ahorita están, pues, bien feas. Y también ahí sí casi no tienen garantía, ¿verdad? Porque si echan mucho y las carteras están feas y se doblan los ejes o algo, ahí sí no tienen garantía, ¿verdad? Pero si son de 3 toneladas. Bueno, yo más que nada pensaba en la garantía como en los implementos. Sí, estas cortadoras tienen su garantía. Llegan allí, cortan y ya cualquier falla, una engrana que no jale o algo, pues, se cambia. Se cambia la cortadora. Hace como unos 9 meses que venimos aquí por primera vez. Así es, don. Que tuve el gusto de conocerte a ti y a los muchachos. Veo que entonces a la fecha, pues, yo los veo bastante más maduros, bastante más creciditos. Aquí el negocio también lo veo más próspero. Yo diría que van como al doble de crecimiento de como estaban hace 9 meses. ¿Cómo los ves tú, Jacobo? Pues, póngale tanto como eso, no. No, pero sí, sí le han echado muchas ganas, pues, o sea, a veces hasta trabajan en la noche para moverles, o sea, para entregar los pedidos y, pues, sí, sí molestan con el ruido en la noche, pero, pues, ni modo de irlos a regañar. ¿Deberías de ponerles un horario ahí? No, sí, después se los voy a poner. Y es que Jacobo vive aquí a unos cuantos metros aquí donde está todo el ruido. Sí, sí, que son como 50 metros, ¿no? Y ya ves que en la noche, pues, todo se calma y se va en la ruida y digo, oye, pues, ¿qué onda? No, pero no pasa nada, yo tomo... Bueno, ya de los 50 años para arriba, pues, ya, como quien dice, no vas a estar ahí durmiéndote a las 8 o 9, pues, te duermes a las 10. Tú siempre con tu humor así tan amigable, ¿eh, Jacobo? Por eso le has caído bien a la gente. No, sí, sí, es lo que he visto, que sí, sí les caigo bien. Y muchachos, pues, la verdad, este, hace rato se los decía, los veo más, no solo ante la cámara, ya están más sueltos, ya, la primera vez estaban como que, ya hemos hecho amistad, ya hay más confianza también, ya la cámara les genera más confianza. Pero, hace rato platicábamos de los planes que tienen, la proyección que tienen, y de verdad los felicito. Sí, pues, ojalá. Mucho gusto, como desde el principio que los... No, más que lo fingen más retirado, más que fingen esa bodeja, más retirado de mi casa. Y luego, o de la... Los silenciadores, los martillos. Sabes que yo creo que va a ser más fácil, a como van creciendo, que tengamos una casa más lejos. Y le contamos la casa, ¿verdad? Ya le gustó la idea, eh, ya le gustó la idea. Sí, porque ahorita estamos a 50 metros, y el plan de poner la bodega queda como a 10 metros. Sí. No, fíjate, de hecho, de veras, eh, el plan va a acercar todavía más la fábrica. Sí la van a acercar, pero de todos modos, pues, viendo, viendo, a ver qué onda. Pues, a ver si le ponen silenciadores a los martillos, a los dobladores. Bueno, martillos no se usa, ¿verdad? Casi no. Pero en las dobladoras y todo. Entonces, esta es una primera parte, esto lo estamos grabando días antes de la entrega de todo esto. ¿Vamos a ir a Melchorro Campo, para entregarlo? Así es, sí, yo y Memo ahorita vamos a salir y vamos a ir a Melchorro Campo ahorita. Para descargar ya y todo, y ya el miércoles. No, la próxima semana, viernes, ellos van a entregar ahí a... Vaya, vaya ahí para que nos graben. ¿Malechorro Campo? ¿Malechorro Campo? Es Melchorro. Melchorro Campo. Es la misma. ¿Malechorro Campo? Sí, no, sí, gracias, hay que ir. ¿Y para qué? ¿Es para el día 23? Ahorita el viernes 23. Entonces nos vamos a ir a Melchorro Campo el 23. Así es. Entonces, bueno, nosotros ahorita vamos a salir, ¿verdad? Pero el día 23 vamos a ir para... Ese es el gran día para ahí, para todos los campesinos que les va a apoyar ahí el presidente. Ustedes literalmente se van a ir manejando los vehículos ahorita. Así es. O sea, lo menciono porque ustedes están al pendiente, pues, de la carga, el viaje, la entrega. Que todos los implementos lleguen y se guarden donde los van a tener almacenados hasta el momento de la entrega. Así es, correcto, para que lo guarden ahí todo bien y todo para que no... Ya hemos llevado ahí unos viajes ahí que ya están guardados. Vamos a salir ahorita la otra semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Y ya el viernes ya estamos, bueno, planeados de tener ahí todo el jueves. El viernes en la mañana que amanezcan ahí todos con sus implementos remolques y ya. O sea, pienso que la fecha, digo, la hora de entrega ahí el viernes va a ser como a las 3 y a las 4 de la tarde. Algo así nos mencionó ahí el presidente. Para esa hora lo van a entregar ahí a la gente de Mechogo Campo. Y yo lo menciono porque, pues eso, amigos que están viendo el video, que están planeando comprar algún implemento. Creo que el hecho de que los dueños de los negocios se involucren tanto, pues eso habla de la responsabilidad, del compromiso que ellos tienen con los productos que ellos fabrican y con la atención a los clientes. O sea, es algo muy importante. Entonces, si los jóvenes están metidos, obviamente, inspeccionando la fabricación, la carga, el viaje, la entrega, eso a mí me dice que están siempre bien metidos, se enteran por sí mismos de todos los inconvenientes que pudieran surgir. Y eso a mí como cliente, yo creo que me da mucha confianza. Creo que por eso han crecido, muchachos. Sigan así. Ándale, así es. Sí, tratamos de checar todo ahorita que salga. Tratamos de checar todo, que no falte nada para que el cliente te haga gusto con nuestros productos. Hace unos días, o más bien cuando grabamos el video anterior, me mencionaban que estaban por actualizar los números de teléfono de aquí de la fábrica, de aquí de los vendedores. Creo que ya los tienen, ¿no? Ah, sí, sí. Ya metimos unos como agentes de ventas que nos ayuden. Y bueno, entonces ya van de salida a Melchorocampo. Así es. Entonces, creo que ahorita vamos, ¿verdad? Ahorita vamos a salir para que no se nos haga tan noche. Así es, porque son cinco horas de aquí hasta allá y si salimos ahorita, ¿cómo vas? Llegamos, ocho, nueve. A las nueve más o menos. Ya descarga mañana, ¿no? Ah, sí, mañana a la mañana. Sí, nosotros sí trabajamos día y noche, pero para descargar allá a la noche, eso está. Bueno, entonces, ahí está ya esta parte. Ya el día 23 vamos a ir allá a Melchor, a Malchorocampo, dijo mi amigo Jacobo. Y allá vamos a seguir grabando. De veras, muchachos, los felicito. Me da mucho gusto verlos crecer y para mí es un honor que me inviten a contribuir un poquito con todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos viajado tres horas y media, un poquito más, porque un pequeño percance allí en la carretera. Tres horas y media, más o menos, tres horas y cuarenta minutos para llegar desde Fresnillo hasta aquí a Melchorocampo. Ya estoy aquí colindando con Coahuila, ahora sí que es la parte más lejana a la que yo he viajado ahora con estos temas de los videos y todo eso. Un municipio, un municipio, muy retirada de Fresnillo, muy retirada de Fresnillo, muy retirada de Fresnillo, pero aquí es donde se va a hacer la entrega de implementos de nuestros amigos del taller JM. Los menonitas son las 2 de la tarde con 57 minutos. Tengo entendido que la entrega la van a hacer ahorita a las 3 de la tarde, entonces estamos puntuales en cuanto a eso. Aunque a mí me hubiera gustado haber llegado un poco más temprano, por la cuestión de grabar ahí el asunto con más calma, pero bueno, está muy lejos. Entonces, no pudimos salir tan temprano como hubiese sido necesario para llegar más temprano y encima de eso, pues, el pequeño percance que les menciono que había ahí en la carretera. Ahí sí perdimos como unos 20 minutos, fácilmente, fácil, 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 20 minutos. Entonces, sumándole a eso, sí son ya como las 4 horas. A ver, salimos a las 11 y media, son las 3, no, pues es que 3 y media, 3.40 más o menos, 3.40, porque era poquito antes de las 11 y media. Muy lejano el pueblo, la verdad, muy, muy lejano, muy lejano, o sea, se siente lejos porque hay que atravesar mucho, mucho desierto. La carretera, la carretera está en muy buen estado, pero sola, ¿no? No hay gente. Y yo voy ahí como los borregos, ahí nomás siguiendo al de enfrente. No sé ni para dónde hay que darle. Bueno, pues yo traigo la ubicación allí a todo esto. Me la mandó Jacobo. Me imagino que me mandó la ubicación precisa de dónde va a ser el evento, ¿no? A ver. No, ya. A ver, buena señal. Ah, no, dice que vamos bien. Ah, pues aquí va a ser, mira. Aquí está ya todo listo. Es un evento, pues, ahora sí que político, yo creo. Sí, mira, aquí está la que viene entre los menonitas, mira. Un evento político porque el presidente municipal va a entregar los apoyos. Miren qué bonita plaza tiene, ¿eh? Qué bonito kiosco, un kiosco muy original. Nunca había visto un kiosco con ese estilo, que es un estilo romano con esos medios arcos. Miren, ya están aquí los menonitas listos con su arsenal. Mira qué bonito se ve. Ahí el domo lleno de trailers, lleno de implementos. Su lado, ¿eh? Ya se ven ahí los uniformados y bien bañados con su camisa blanca. Personal de la presidencia. Miren, 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 tienen su puesto bien, bien puesto, ¿eh? Estos menonitas, ¿eh? Es temprano, estamos llegando a buena hora. Es día de fiesta, ¿eh? En el Choro Campo, entonces, a lo que veo. Huele a pintura, ¿eh? Huele a pintura de cómo todos los implementos están nuevecitos, nuevecitos. Tráenlas, miren, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas cosas y lo bonito, lo bonito, lo más... Ahora sí que todo está bonito, pero lo más bonito... ¡Jacobo! Sí, vengo a estacionarme aquí. Ahí está el amigo Jacobo ya. ¿Eh? Llegamos justo a tiempo. Jacobo había amenazado con que a lo mejor no venía. Pero miren, lo primero que vemos, el primer menonita que vemos es precisamente Jacobo. Ahí les decía que lo más bonito de todo es de que todos estos implementos los surtió el taller JM. Y pagados por adelantado, ¿eh? O sea, ya no les debe nada. Y dijo porque como es venta al gobierno, ¡ay, gobierno a veces es batalloso para pagar! Pero obviamente no es el caso. Te bajas, mi amor, para que te metas allá a la sombrita, ¿no? Bueno, ahorita vemos. Bueno. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué dices? ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Todo bien ya listos para arrancar? Todo listo, ya aquí estamos, aquí ya en nuestro campo. Listo para entregar. Veo muchísimas cosas, ¿eh? ¿Todas las trajeron ustedes? Todas. Desde la primer pieza llevamos y venimos a traer aquí todo, todo. ¿Cuántas piezas en total de todo? Son 102 piezas. 102 son cortadoras, rastras, revolvedoras, pesebres, pipas de agua, cortadoras, subsuelos, prensas, escrepas, bastantes cosas. Se aventaron, ¿eh? Arano Internacional. Se aventaron, ¿eh? Y rápido. Y rápido y el viaje lejos, ¿eh? Está lejos. Que así con la camioneta, ¿qué? ¿Seis horas? Seis horas. Bueno, lo echamos en nueve, nueve viajes. Nueve viajes con la trailer, la camioneta, dos trailers jalando, ¿no? Así como los vimos allá, pues. Así es, dos trailers, una troca y un co de ganso lleno de flementos, remolques. ¿A qué horas llegaron hoy? Hoy llegamos a las 10, a las 10, 11, más o menos. Así es. Salimos allá a las 5 de la mañana, llegamos aquí a las 10 de la mañana. Por eso se nos mira algo así a pendejados, porque estamos. A ver, grabenlo, a ver qué tan raro se vieron, yo los veo normales. No, está lejos, está lejos, ¿eh? Sí, sí. Y ya venía desesperado, dije, y luego a media carretera hubo un, no sé, un pequeño percance, como que un camión quemado, a lo mejor ustedes lo vieron en la mañana, tal vez. Sí, en la mañana ya estaba allí. Sí, entonces ahí nos tardaron como media hora, yo creo. ¿Pero estaba allí la carretera tapada? Sí, estuvo bloqueado un rato. Ah, ok. Sí, porque en la mañana que pasamos estaba todo abierto. Sí, pero no, ya estamos bien. ¿A qué horas terminan aquí ustedes? ¿Cómo? ¿A qué hora terminan? ¿O sea, se van a quedar hasta que terminen? Van a entre, ahorita el evento va a ser de 3 a 4 de entregar, y ya después de las 4 ya van a andar ahí unas gifas o algo así. Nosotros a lo mejor hasta las 5 y nos vamos porque si estamos muy noche nos pega. ¿Las menoritas también les pegan a los maridos? Es que depende cómo se corta. Vénganse, vamos a ver qué dice. ¿Quién es el presidente? Este que trae el sombrero blanco. ¿Cómo se llama el señor? El señor Rodolfo. ¿El sombrero que está sentado? Así es, ahí en la brilla. Ah, ok. ¿Qué? Rodolfo. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Mucho gusto. Igualmente. Mucho gusto. Rodolfo Cisneros, amigo. Aquí estamos. Rodolfo Cisneros, mire, si me permite un microfonito, presidente. ¿Qué hay que hacer? Para grabar algo rápido. ¿Qué hay que hacer? No, es que los muchachos... Lo único, hablar bien de los... Ah, no, pues eso es... Amigos menonistas. ¿100% amigo? No, primero que nada, felicitarlos. Se ve que trae un programa bastante grande. Así es, amigo, aquí. Mucha... Muchos beneficiarios. Muchos beneficiarios, 102 beneficiarios. 102 beneficiarios, todo enfocado a la ganadería. A la ganadería y a la agricultura. ¿Es el primer programa que hace de este tipo en su gobierno? Sí, es el primer programa, sí. ¿Y qué lo motiva a comprarle aquí a estos menonitas en particular? Los buenos precios, amigo. ¿Sí? Sí, oye. ¿El servicio? Sí, el servicio, la calidad de los implementos. Porque tengo entendido que es la segunda compra que les hacen, ¿no? Ah, la otra fue en Concha. Ah, ya. Ah, ok. ¿Con este amigo? Es la primera. Es la primera. Es la primera. Ah, no, pues. Es la primera de muchas, ¿verdad, amigos? Así es. Estoy seguro de que van a quedar bien contentos todos los usuarios y seguramente va a ser la primera de varias ventas aquí en la región. Así es. Sí, gracias, amigos. Como dice, como dice el dicho, va. Está lejos de su municipio. Ah, sí, amigo. Está harto retiradito. Tres horas y media desde Fresnillo. Desde Fresnillo. Desde Fresnillo desde allá. Allá tiene su casa. Muchas gracias, amigo. ¿Sí, igualmente? ¿Vamos por allá? Sí, amigo. Sí, vamos, sí. Bueno, si uno quiere ir ahí, me avisa. Ah, amigo, sí. Muchas gracias, amigo. Igual aquí tiene su casa. Sí, en el solo campo, amigo. Sí, está algo retirado, pero está muy bonito. Muy, muy, muy interesante. Sí, ahorita estamos en las fiestas patronales. Ah, ¿este evento es, digamos, parte de las festividades? Sí, parte de las fiestas. Aprovechó. Sí, iniciamos ahora el 21, culminamos el 29. ¿Es fiesta religiosa, pues? Sí. ¿No es feria? Es feria, es la feria. Ah, las dos cosas. Sí, las dos cosas, sí. O sea, se ve como fiesta patronal y la feria del pueblo. Exactamente, del pueblo, sí. ¿Y con este evento está abriendo? No, abrimos el 21. Mañana tenemos cabalgata, paso mañana carreras y así. ¿Todo lo organiza ahí el ayuntamiento? Sí, el ayuntamiento. Porque aquí es municipio, ¿verdad? Sí, aquí es cabecera municipal. Es cabecera municipal, sí. Melchor o Campo. Sí, coordinados con los de la iglesia. ¿Más o menos cuántos habitantes tiene su municipio? Aquí, el municipio tenemos... Entre la cabecera y me imagino que hay varias comunidades. Sí, las comunidades son 5,600. 5,000. Sí, pero ya está colindando aquí con Coahuila. Sí, con Coahuila. Estamos aquí a un kilómetro, ahí pasa la guardarraya de Coahuila. Se me hace que entramos a Coahuila. Sí, Coahuila un pedazo. Un pedacito y luego ya reentramos otra vez a Zacatecas. Así es. No, pues qué bueno. Me da gusto conocerlo. Veo que es un presidente joven que le está apostando al campo porque el apoyo que está dando es para que la gente sea más productiva. Así es. Aquí en nuestras gestiones les hacemos lo que el pueblo indique. ¿Es recurso del municipio? Es municipal. No le metió nada al gobierno estatal. No le metió nada al gobierno estatal. ¿Y cómo anda en ese sentido? ¿Sí viene el poder apoyarlos? Pues muy poco. Muy poco. Él nos apoyó muy poco, ¿no? Pero no es por falta de gestión, ¿verdad? No. No, es que da cuenta que él quiere peso a peso, pero pues él busca a sus proveedores y a sus proveedores pues todos vienen muy arriba. Ahí es donde le sale igual. Exactamente. Por eso nosotros decidimos aquí con los precios de los amigos. Fíjense. Decidimos hacer nosotros nuestro... Sin afán de hacer grilla ni nada de eso. No, eso nunca, amigo. Pero lo que es la realidad. Eso que usted está diciendo lo he escuchado en muchos lados, ¿eh? O sea, y lamentablemente no es únicamente en este tipo de apoyos, sino que las obras, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, mi gober, esto va de mi parte. Pongas el tiro ahí porque no está bien eso. No, y es que es la verdad, amigo. Es la verdad, no está bien porque, oiga, por si vienen a llevar el mismo dinero que nos vienen a dar ellos. Sí, puro pretexto. O sea, no se vale, amigo. Aquí hay que ayudar a la gente porque la gente es la que ocupa. El peso a peso, pero lo van a dar al doble. Y aparte cuando ellos quieren, aquí no. Aquí si el pueblo le está demandando, hay que hacer lo que corresponda en su tiempo. Y así lo hace enteramente como usted quiere, como usted lo pide, que es como la gente lo ocupa. Exactamente. Ellos van a querer hacer las cosas a su modo y no necesariamente es lo que se ocupa. Fíjense, yo cuando andábamos de candidatos, mi ideología y mi pensar fue, aquí lo que el pueblo nos demanda. Nosotros no somos dueños de aquello. Somos administradores del recurso de la gente. Entonces, si la gente pide agua, pues agua les vamos a dar. Y así es narrativamente. Bueno, yo soy de ese pensar. No, no, eso es lo correcto. Porque estoy seguro de que esto es lo que la gente necesita. Exactamente. Y si vienen a quererles imponer lo que ellos les quieran dar, ya no encaja como la cosa debe, como se requiere. Entonces, eso está mal. Eso también, son políticas mal direccionadas. Exactamente. ¿Es su primer periodo? Sí. ¿Como presidente? Sí, ahorita vamos a, ahora en septiembre completamos dos años. Sí. ¿Y va a buscar la reelección? Eh, no, amigo, no estamos. ¿Por qué? Pues, no, ya con esto tenemos. ¿No le gustó el cargo? Pues, no, es tanto que no nos guste, amigo. Sino que a veces uno quiere hacer más y, pues, no se puede, amigo. Y la verdad, yo me siento que no. ¿Cómo ve? Es el primer presidente que veo que... Pues, es que es la verdad, amigo. Pero aquí, bueno, como este, el pueblo es el que manda. La verdad, amigo. Yo vengo de mi ranchito donde trabajamos ahí en el Istra, en la Candelilla. Allí tenemos, este, ahorita poquita alfalfa. Y allí es donde estábamos trabajando. Y la gente dijo, métete al candidato. Y, pues, no queríamos. Pero, bueno, pues, la gente mandó y ahora aquí estamos. Y, pues, hay que cumplir nosotros con nuestro periodo. Y, pues, ya Dios irá más adelante. ¿Usted se dedica al Istra y al Candelilla? Sí, amigo, sí estamos... Sí, se está allá, pero sé que marcan del I, hace todo. Órale, qué bien. Entonces, ¿no desciende de familia de políticos? No, ni de broma, amigo. No, es que la verdad, amigo, mire. Yo les digo, yo a mí no... Cuando me decís, es que eres político, ni me digan ni de broma político. No, yo no me gusta, amigo. La verdad es que los políticos son muy sabios. Sí, si la gente lo impulsó es porque ven en usted un líder. Seguramente. Yo creo que todavía le voy más a ser líder, todavía le voy más a eso que a ser político. Los políticos somos... O sea, son muy... ¿Cómo se llama su pueblo? ¿Es de aquí de Melchorocampo? No, yo soy de Matamor. Ejito, Matamor. Municipio de aquí de Melchorocampo. Estamos a 40 kilómetros de aquí de la cabeza. Ahí es donde hacen la... Ahí es donde quemamos la Candelilla, el Iste, tallamos el Iste y todo. Ok. Hace poco fui a El Durazno. Al Durazno, dije. Hice unos videos de ahí. Yo tengo un canal en YouTube. Zacatecano soy, así como está en la gorra. ¿De Zacatecano? Si un día lo quiere checar. Si es gustoso. Ahí va a salir esto que estamos en la zona. En el entusiasmo, a mucha gente le ha gustado. Hemos ido creciendo. Ya tenemos más de 200 mil suscriptores. Y con ellos siempre veo que hacemos videos que pega duro. Con Jacobo hemos hecho videos que han superado el millón de vistas. Entonces, esto va a salir de ahí. Y ese tema del Iste es muy interesante. Sí, yo ya sé cómo no. Y me quedaron ganas de repetirlo. Lo invitamos aquí a nuestro municipio. Tenemos comunidades que se dedican especialmente a eso. Candelilla y Iste. Es más, la mayoría de la gente que vea usted aquí son talladores, son candelilleras. A ver, el Iste lo entiendo bien. Pero la Candelilla, ¿qué es lo que es? Ese es de la cera. La cera de Candelilla. Esa se quiere cortar a la sierra. La hierve. Sí, exactamente. Que con la cera es una cera muy fina. Sí, muy fina. Sí, muy fina. Se hacen... Bueno, ha escuchado uno que hacen cuarenta y tantos productos de la cera. Sí, sí. Y aquí sí hay mucho de eso. Sí. Allá abajo de donde vivo yo, de mi rancho, para allá. Aquí hay poquito. Aquí en esto... O sea, me refiero pues a que es una actividad que siempre está constante. Sí, siempre está constante. Todos los días hay gente trabajando en eso. Exactamente. Le voy a tomar la palabra al presidente. No, sí, el de que gusten. Aquí es bienvenido. Vengo aquí, lo busco en la presidencia ya. Pues me gusta allá en la calle, porque casi nunca estamos aquí. Sí. No, no, entonces te entiendo. Usted es un hombre de trabajo. Sí, amigo, nos gusta trabajar. Es un hombre de trabajo que ahora sí que por las circunstancias llegó a la presidencia. Exactamente, sí. Lleva a la presidencia. Seguramente la gente va a pedir que se reelija. Entonces no se cierre tanto, porque a lo mejor, como estoy viendo... Pues no, hasta eso que no se mueve. O sea, aquí como... Esto es una lección, amigo. Y aquí si usted mira que su pueblo está con usted, pues usted de repente dice... Que no es la idea. O sea, no es el plan, la verdad. No, no tenemos... No, pero precisamente eso es lo que lo hace interesante. Si usted estuviera aferrado ahorita a querer buscar la reelección, a lo mejor en lugar de traer 100 implementos estaba pensando en 50, para los otros 50 guardarlos para la campaña. Pues así... Ya, así se mueve la cosa. Y eso es triste, ¿verdad? La gente que piensa así. Como usted nada más piensa en trabajar, no piensa en futuro político. Sí, no. Porque la verdad, a mí en lo personal me da miedo un político que no deja de ambicionar cada vez un puesto más grande. Eso es peligroso. Es peligroso. Eso es... Yo digo que se enferma nada más. Sí, se enferma del poder. Y lo peor de todo es que empiezan a utilizar los recursos del pueblo para sus propios intereses. Entonces, si usted no tiene ninguna ambición política, eso nos garantiza que el recurso lo está metiendo a lo que se debe de hacer. Sí, como es, amigo. Y 100%, amigo. Vamos con la frente en alto. Qué bueno. Le voy a tomar la palabra más delante, no sé cuándo. Ahorita intercambiamos números o algo así. Ahí me da el número de su secretario. Sí, como no, yo sí. No, de nosotros mismos. Para estar al pendiente y sí venir a la candelilla, a ver si me traigo a Jacobo o a mi otro Jacobo o a Memo. Bueno, presidente, no le quitan un sitio. Aquí estamos a la orden. Gustavo, señor. Y bienvenido. Gracias. Haga lo que tenga que hacer aquí el pueblo es suyo. Sí, ándele. Gracias, gracias. Déjeme. Déjeme. Quisiera dar una... ¿Aquí las van a empezar? A las cuatro. ¿Ya? 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 Bueno, muchachos, denle un recorrido así rapidito a lo que van a entregar. ¿Les parece? Gracias. Bueno, aquí andamos, presidente. Gracias, con permiso. A ver, Memo. Así, una descripción rápida. Empezamos en la esquina. Ah, huele rico. Aquí hay mole. Muy rico. Ya nos ha tocado comer aquí varias veces cuando traemos viajes. Chulada. Sí, huele rico eso. Está muy rico la comida. Estos son los rastrillos para el farraje. Estos son los rastrillos de cuatro soles. Para juntar alfalfa, babena. ¿Cuáles son los implementos que están 100% hechos ahí en J&M? Aquí, esto. Rastrillos. Bueno, sería el 80%. Estos picos no los fabricamos ahí. Sería el 80% que los fabricamos ahí. Y lo único que no fabrican ahí son los picos, ¿no? Así es. Los resortes quizás están por favor. Ah, sí. Los resortes están por favor. Unas, dos, tres cositas, pero... Pero por decir, el material del fierro, ahí lo fabricamos completo. Comederos. Comederos. ¿Estos son como para agua también? Mira, estos. Estos son para pastura. Estos son para agua. Aquí tienen su flotador. No, es verdad. Los entregamos con todo el flotador. Sí. Mira, Johnny, venga. ¿Y sí, mi amor? Así es. Aquí traen su flotador y todo. Su tapa porque las vacas son bravas y tumban. Para que las vacas no dañen aquí el sistema de... Así es. Dámeles aquí el flotador. Porque el productor no más llegue, la tornilla ahí la manguera y vámonos. Estas no las fabricamos. Estas vienen hechas de torreón. Las revolvedoras. Así es. Este es motor gasolina. Este trae motor gasolina. Es de... A ver. Este no es así. Motor gasolina. Este es de 13 HP. Es de 1.2. Smento. ¿Aplausos el motor? Y este tiene el motor eléctrico. Así es. Este trae motor eléctrico. La rastra. La rastra. Esta fabricada también por decir el 80%. Menos los discos. El disco... Bueno, discos, llanta y el gato hidrólico. Lo demás, eso sí, fabricamos todos nosotros. Y ahí lo armamos con discos y todo. Estos son más pavos. Sí, más pavos que les faltó armar. Más bebederos. Allá afuera, por donde... Allá afuera es donde van las cortadoras y todo. Los remolques, que ya hemos hablado mucho de ellos. Ahí están. Los remolques de marca JM. Este es de 8 birlos, hay de 5 birlos. Ya de los remolques famosos que hablan remolques JM aquí. Puro eso. Se llenó Merchono Campo de JM. Así es. De calidad. Ya lo dijo el presidente. Calegado de servicio, precio. Se ve hasta muy bonito aquí el lugar. Todo lleno. Hasta huele a pintura todavía. Todo está bien nuevo. Este pueblo está bonito. Y yo, mira, limpio, bien. Y la gente amable. Ahí están los remolques ganaderos. Ganaderos. En el fondo. Pipas para agua. Pipas para agua, así es. ¿Qué capacidad tienen esos tanques? 3,500 litros. ¿Todos son iguales? Sí, todos son de la misma capacidad. ¿Cuánto cuesta un tanque de esos? ¿Una pipa de esos? Nosotras ahí en la fábrica lo ponemos en 55 mil pesos. 55 mil pesos. 55 mil pesos. Así es. Un tanque de plástico. Y su tanque de 3,500 litros. Así es. Obviamente ahí lo único que no hacen es el tanque. Tanque, llantas y hirines. Sí, 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 sí. Muy bien. Y vamos a ver allá afuera las... Las cegadoras de tambor también. ¿Ustedes acomodaron? Bueno, aquí ya el personal de la presidencia les ayudó, ¿no? Sí, nosotros los entregamos ahí afuera. Y ellos se encargaron aquí de acomodar todo. Porque como nosotros andábamos siempre a dejarle, rápido, vámonos. Descargamos y vámonos. Y ya ellos se acomodaron. Pienso que el día ayer, ayer y hoy, en la mañana que venimos todavía estaban acomodando. Sí, sí, pues sí. Sí, porque sí son. Sí, son bastantes cosas. Ah, sí. Para acomodar, ese sí, se tarda poquito. El olor a pintura. Ese es un olor favorito de ahí, de nosotros. Tú me habías fijado que es pintura metálica, ¿eh? Sí. Nosotros tratamos de meter casi toda la pintura así, metálica. Casi para que se parezcan casi como las camionetas ya ahorita en estos tiempos, así, de lujo. Porque de esta, ni me la toques que me la despintas. Lo más que aquí, lo malo es que al moverlos para acá, pues sí se rayan un poquillo. Sí. Al poner las bandas, se ensucian. Sí, pues sí. Sí hay algo de maltrato y luego pues las traen todas apiladas ahí. Entonces sí. Sí, para aprovechar las vueltas, pues echamos lo más que podemos y ahí dice. Estas son cortadoras, alfalfa, avena. Alfalfa y la avena es lo que mayoría cortan, pero como un señor nos dijo ahí, pues aquí la mayoría es de alfalfa. Allá de atrás de los ceros. Bueno, allá no hay ceros, allá en la bajada más bien. Aquí tiene más o menos como 100 hectáreas de alfalfa. ¿Sí? Así es. ¿Sabes qué les dije yo ya? Pues que nos deberían prestar un helicóptero. Pasear a saber dónde van a usar todo eso, porque aquí vemos puro monte, ¿verdad? No, mira, es que aparentemente no hay dónde, pero pues obviamente ellos quieren eso. Pero dice que ahí atrás de los ceros, ahí siembran. Detrás y ahí, ahí no se miran los ceros, ahí para abajo. A la vista no se ve, porque está todo rodeado de ceros y todo el camino, venimos bien entre los ceros. O sea, todo el camino no se ve en campos, pues así. Y sí se alcanzan a mirar unos por allá grandecillos, pero no se ve mucho, pero obviamente pues ahí están. Porque son muchas cortadoras. Sí, son 23, 23 cortadoras. En total. Un nadadito de tres discos. Arado es de tipo internacional. Sí, ¿verdad? Así es tipo internacional, bien macizo, bien reforzado este arado. Y también manejamos de cuatro discos. De cuatro discos así de tipo internacional. Eso sí funciona muy bien. Nomás que aquí como es, todos los terrenos que tienen, tienen dos, tres hectáreas y son implementos aquí chiquitos. Sí, no. Pero para nosotros, pues los hacemos de volada. Más fácil para nosotros. No, allá Jacobo, ¿tú usas este tipo de arados, Jacobo, o no? Nosotros usamos el de cinco discos. Cinco discos. Pero no usas de discos, pues. No usas de vertederas, ¿no? Puros de discos. De cinco. Sí, pues sí. Y es todo, ¿verdad? Así es, sí son. Aquellos son los fuegos del parque. Esos también los trajeron para acá, pero no nosotros. Sí, aquí son en total cien dos piezas. Cortadoras, plumas, subsuelos, rastras, prensas ganaderas, remolques. ¿Esto qué es? Una prensa ganadera para meter vacas, para vacunarlas. Es una prensa ganadera y también manejamos así prensas ganaderas con báscula. La báscula, eso sí, es de capacidad de 1500 kilos y manejamos así, báscula con prensa. Entra el animal y aquí, aquí tienes toda la ventaja de agarrar el animal como tú quieras. Si le faltan cortar cuernos, cortarlos y si le falta vacunarlo o algo, aquí no se te mueve. ¿Este diseño de quién es? Esto lo traemos de Coctemoc, Chihuahua. Sí. Así es. Eso sí, no fabricamos nosotros, eso sí lo traemos de allá. Ah, ¿este ya está fabricado allá? Sí, viene así pintado y todo. No, por decir, esto lo revendemos, por decir, lo compramos con aquellos amigos y ya nosotros lo revendemos. ¿Y si hay demanda? Sí, pues aquí hay dos y lo que llevamos del año, ¿qué llevamos? ¿Cómo 20? ¿20 más o menos? No es por decir, esto es nuestro negocio fuerte, pero si vendemos uno al mes, si te ganas ahí algo, pues ya cuenta. Bueno, y el servicio, ¿no? También. Sí, como por decir esto, nos encargaron todo eso, pudimos traer todo, pudimos. Si ahorita estuviéramos en los remolques nomás, perderíamos todo eso. Y ahorita, oye, el amigo está pidiendo su suelo. Traemos el suelo. Vamos a traer... ¿Este sí está hecho 100% en JM? Así es. Sí, fabricamos otros. Su suelo, sí fabricamos otros, las razas, las crepas, plumas, todo eso fabricamos otros. El diseño de los cinceles está muy bueno, ¿eh? Ah, sí. Para que se entierre muy bonito en la tierra, que se entierre muy facilito. Así es. Tiene una curvatura así como que me da la impresión de que debe enterrarse bien. Sí, la máquina plasma que nos has visto ahí, esa es la que corta todo esto. Los timones, placas y todo eso. Y pues a nosotros nos conviene trabajar de todo un poco. Y nosotros manejamos de tres picos y de cinco picos y de siete picos. Para traerle al amigo todo, si pide cortadoras, cortadoras, trillos. Porque él les mandó la lista, pues, ¿verdad? Sí. De todo y ahí nada que decir, oye, no lo manejamos. Ahora sí tú nomás dime cuánto y vámonos. Vámonos rápido. Qué arranques son estos muchachos, Jacobo, ¿eh? Les diste buena escuela. Sí, o sea, vamos a suponer, pues, es que trajeron todo para acá. O sea, pues, les encargó al presidente. O sea, que esto y esto. Y pues, estos se movieron, se movieron. ¿Vas a ir a la quinceañera, Losa? Creo que no. Ya de eso hablamos después. No se lo prometo. No se lo prometo. Ya, eso ya hablamos después. Pues, muchachos, vamos a ver la entrega, entonces. Ya creo que ya van a estar entregando, no sé. Así es, sí, ahí el subsuelo. Porque no hay que irnos tan tarde. Ah, sí, sí. Hay que llegar de día a nuestras casas. Y para que eso suceda, tenemos que irnos como en una media hora. Pues nosotros a lo más tardar. Queremos ir a las cinco para llegar allá como a las diez. A las diez y es buena, bueno. No buena hora, pero no es noche. No es tan noche. No es tan. Préstame el micrófono. Bueno, mire, grabe un poquito de lo que están ahí haciendo. Un poquito nada más. Concéntrese ahí con el presidente. ¿La rifa es gratis? ¿O podemos agarrarlo? ¿Qué es esto, pati? Una rifa. ¿Una rifa? Ya tengo una, pero está muy gracioso. Van a rifar una botella de vino. ¿O para qué es? ¿Una rifa? No sabe que van a rifar. Sorpresa. Según dijo el presidente, que carreteras, o sea, billeteras llenas de dinero, creo. Porque si los entrega vacías, ya eran de costumbre siempre vacías. Así dijo. Ok. Billeteras llenas de billetes. De dólares, dijo. Ah, de dólares. Primero de dólares, y como va bajando el dólar, después cambió el euro. Pues es que le echa, le busca ahí. El dólar anda muy barato. Mejor que le deponga pesos. No le hace. Luego el dólar lo tenemos que cambiar a pesos y pues ya. Ah, sí, sí. Ya no costea. Ya no costea. Ah, sí. Sí, porque no costea. Ya estaban nombrando personas, ¿no? Estaban ahí nombrando que agarrado, que... Fue muy buena onda el presidente, me cayó muy bien. Me cayó muy bien. Se nota que es un hombre noble, trabajador. Sí, porque el día que... El sábado, ¿cuándo? Sábado. El sábado. Él lo veía, ¿no? Pues cuando... No hay que votar, ¿no? Alguien para que llegara a decir que es presidente, ¿no? Porque andaba echándole la mano a descargar y... Y rápido, nada que... Oye, yo soy presidente, yo aquí doy nomás órdenes. No, vámonos moviendo precios. No, no, se ve que está hecho en el trabajo, el hombre. Eso se le nota a lo nuevo. No, pues así como nos atendieron, todos los de azúcar. Sí. Pero me dio muy buena atención desde el principio. Y lo más importante, pues les pagaron de contado por Adela. Algo así fue. Bueno, esto sí duró un buen rato, porque primero, bueno, es... Vinieron a checar los precios. Y pues obvio, cuando es compra grande, pues sí, hay que mejorar ahí el precio. Porque si te toca un pez gordo, pues te conviene más, mejor. Esto a lo mejor ya tiene tres meses que estamos a... Que se iba a hacer esto. Primero el precio y luego abren... Abren para que soliciten sus implementos. Hace como un mes nos mandó la lista. Mira, esto tiene que ser y tuvimos un mes de chance de fabricar esto. Pero nos lo aventamos en dos semanas, sí. Rápido. ¿A poco hace dos semanas todavía no tenían nada? Ya tenían una parte, ¿no? Nada. En dos semanas no teníamos nada. Ya todo eso que estaba aquí, hacíamos en dos semanas. La semana pasada, la semana pasada fueron como 25 remolques que sacamos. Y los restos de esta semana hasta las... Hasta ayer hasta las 11. Hasta las 11 de la noche. No tenían nada, ni siquiera una rastra, un sufer. Un salón, un comedero. No teníamos nada, nada. No teníamos nada. Y hoy mismo, esta semana trabajamos todos los días en la noche también. Unas noches hasta las 10, hasta las 9. Ayer hasta las 11. O sea, sí, viían muchos implementos ahí en la fábrica. Pero todo era pedido ya. Sí, ya era para otras ventas, pues. Fuimos que fuimos a entregar Cuarta Vallarta, fuimos a entregar Toluca. Fuimos a entregar varias partes, pues ahí siempre hay movimiento. Pero esto, en dos semanas. Y, o sea, que pusieron a prueba su capacidad o ya sabían. No, ya sabíamos más o menos que sí íbamos a alcanzar con el tiempo. Porque a nosotros también no nos gusta tenerlo ahí mucho tiempo. Se solea, se ensucia. Que casi, como dices, huele todavía a pintura, fresquecito, bonito. Sí, no, va uno llegando. Yo fue por lo que llegué. ¿Dónde? Ay, huele a pintura, es para allá. Está bien intenso el aroma a pintura. O sea, sí es cierto. No tanto así como para guiarse con el amor, pero sí. Pues muchachos, de veras, que se aventaron, ¿eh? La neta, eso hasta se siente orgullo de tener amigos como ustedes, de veras, ¿sí? La neta. La neta, así de aventados, de aventados, pues para el negocio, que no le sacan al bulto. Ay, órale, vámonos. No, bien poder haber dicho, oye, no, es mucho, vamos a quedar mal. No, 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 hay que ir calmado. Hay que echarle ganas para que alcance para ese día. Lo que también aquí, lo que era, primero a lo mejor hablábamos de 10 remolques. Y luego eran 20, y luego eran 30, y luego fueron como casi 40. Y es que ahí, ni modo que decirle, oye, que no, pues es que es decirle perdición a tu negocio. Oye, no, hay que decir, sí, vámonos. Y le echamos ganas para cumplir. Y unos clientes se tuvieron que esperar poquito, pero que no se agüiten para la otra semana, ahí los caemos. Bien, vamos a sentarnos por ahí, porque aquí está muy caliente el sol. Cacomo ya le va buscando a la sombra. ¿Ya comieron, muchachos? ¿Ya comieron? Sí. ¿Sí? Pero usted no va. No, yo apenas llegué. Ahorita sigue. Ahorita. Vamos sentándonos por ahí donde no. Sí, ya están ahí repartiéndole a los señores. Nos acompaña el presidente municipal, Rodolfo Cisneros Gallegos. Como invitados especiales, Jacobo Díaz-Bel. Guillermo Dick Brown. Jacobo Díaz-Bel. Jacobo Díaz-Bel. Ramón de León. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Sean bienvenidos hoy a este evento que la verdad estamos emocionados. Decirles que cada cosa que adquirieron ustedes, yo sé que lo hicieron con el sudor de su frente, porque no es fácil. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad aquí con nuestro cabildo de aprobar el recurso para que esto se hiciera realidad. Decirles que este recurso que hoy tiene cada uno de los beneficiarios es nada más municipal y su aportación de ustedes. Desde el gobierno del estado no tuvimos nada, es nada más municipal. Y bueno, también desearles que se les haya pasado muy bien el Día del Padre. Hoy también decidimos hacer este evento también festejando el Día del Padre. Desearles muchas felicidades y bueno, pues no me queda más, más de que muchas gracias. Y aquí estamos a la orden. Pedimos al señor Juan Antonio García Ponce para que pase aquí al presidio, para que le entreguen su implemento. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El señor Rito Cávez Martínez. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Enhorabuena. Muchísimas gracias. En representación de todos nuestros agricultores y ganaderos de la región. Le agradecemos de manera infinita el hecho de que usted sí nos apoya y se acuerde de nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! Con su permiso, señor presidente, honorable presidium, compañeras, compañeros campesinos. En esta ocasión estamos viendo el esfuerzo en conjunto de nosotros los productores, ganaderos, agricultores y algunos albañiles, como decía el señor presidente, de donde unidos estamos trayendo, tratando de adquirir algún implemento para poder sacar adelante nuestras labores. De aquí hago un llamado al gobierno del estado, al gobierno federal, por favor que volteen al semidesierto, que volteen acá con la gente pobre, con la gente marginada, donde sí hay mucha voluntad, hay mucho que hacer, pero sí nos falta el apoyo. Aquí, a nombre de mis compañeros, agradezco infinitamente al ayuntamiento, al señor presidente municipal, todo este esfuerzo que se ha hecho y que se está viendo. O sea, lo que se ve, no se pregunta ni se duda. Entonces, enhorabuena, a nombre de mis compañeros, señor presidente, estamos en la mejor disposición de seguir apoyándolo en todos y cada uno de los esfuerzos que se hagan para lograr algún beneficio en bien, no de todos, pero poco a poco iremos avanzando. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Invitamos también al señor Jerónimo Dominguez Cervantes para que dé unas palabras de agradecimiento. Buenas tardes a todos de estas comunidades del municipio de Melchorocampo. Bueno, pues, y buenas tardes aquí al presidio y al señor presidente municipal. Bueno, pues, yo aquí le agradezco mucho al señor presidente porque logró traer todos estos implementos, apoyos aquí a diferentes personas de nuestro municipio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salir adelante ya que cadencianos de recursos para lograr tener estos implementos. Y ya que también el gobierno del estado no lo apoyó y aún así él logró satisfacer nuestras necesidades de cada persona de estas comunidades. Y eso se está viendo que él está luchando a lo mejor contra el gobierno también por lo mismo que está logrando estos apoyos a nosotros mismos. Y eso se le agradece porque ha logrado hacer lo que otros presidentes no han podido lograrlo. Y pues, no tenemos muchas palabras para agradecerle, pero enhorabuena yo sí les digo, esto es un comienzo de lo que se va a lograr todavía más adelante. Y gracias a todos y aquí al presidio. Gracias. Como lo mencionó el señor presidente al inicio, es un programa en el que solamente hubo aportación de parte de ustedes como beneficianos y de parte del gobierno municipal. Con una aportación de un millón quinientos dos mil pesos, de los cuales se obtuvieron 106 implementos, beneficiando a 96 personas. Agradecemos a los invitados que tenemos aquí. Gracias por mejorar el precio, que gracias a ello se avanzaron y se cumplieron más metas. También aclararles que es la primera vez que se lleva a cabo un evento de esta magnitud en la cual el presidente ha volteado a ver al rubro que tanto tiempo se ha dejado descuidado, como es el campo y la ganadería. Y también garantizarles que el presidente tiene el objetivo y el compromiso con todos ustedes de que el próximo año igualmente van a haber un programa como este y en el que esperamos que más personas resulten beneficiadas. Como último número, vamos a dar clausura a este evento, por lo cual les doy la palabra al señor presidente. Bueno, pues con esto culminamos nuestro evento. Agradecerles a todos por sus palabras de aliento, de verdad que sí alientan, para seguir adelante y seguir echándole muchas ganas. Agradecerles a todos por sus palabras de aliento, de verdad que sí aliento. Agradecerles a todos por sus palabras de aliento, de verdad que sí aliento, de verdad que sí aliento. Bueno, pues con esto cumplimos el evento de la entrega de implementos agrícolas. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el festejo de los papás. Vamos a hacer unas rifas para unos regalitos que trae el presidente, así como los invitados especiales, para que estén atentos con el numerito que se les dio al principio. Gracias. 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 Felicidades. Jacobo. Nos vemos en la próxima. Sí. Vamos a ver dónde nos vemos otra vez. Por allá en la onda un día de estos. Ya está. Sale. Me despido el presidente. Jacobo. Nos estamos viendo en la próxima. Perfecto. Entonces, muchas gracias por venir, Ramón. Sí. Sí. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias por la atención. Que le vaya muy bien, amigo. Aquí estamos a la orden. Igualmente, amigo. Ya está. El día que guste. Y lo planeamos. El día que guste. Ya saben. Aquí estamos con la orden. Gracias. Ándale. Gracias. Nos estamos viendo, amigo. Que le vaya bien. Muchas gracias por el apoyo, eh. Ya sabe. Vamos a venir un día de estos a hacer un video aquí y a platicar con el presidente. A ver si nos puede acompañar. Aquí lo esperábamos si Dios quiere. Ándale. Que le vaya bien. Gracias. Gracias a todos. Con permiso. Sí. Nos vemos, joven. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues la verdad ni ganas dan de irse cuando lo atienden uno tan bonito. Pero quiero llegar de día. Entonces. Por lo pronto. Hoy ya nos vamos, pero vamos a regresar. Pronto. Primeramente Dios. Gracias. Nos vemos en el próximo. Pronto. 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 Pronto.